hola chicas les voy a enseñar como comprar aquí en la página de beauty kimochi pero antes no se olviden de seguirle el instagram de beauty kimochi ok como pueden ver aquí en la página bueno lo primero que les voy a enseñar es este hay mucha gente que no entiende el idioma entonces aquí pueden ponerle en español como pueden ver pero yo lo voy a hacer el vídeo en inglés que se me hace más fácil y aquí usan la moneda de de dólar no dólares bueno voy a usar esta como un ejemplo el 07 kimolaches está 950 y aquí en el carrito como pueden ver no tiene nada lo voy a agregar y automáticamente se actualiza y saldrá una pestaña o un par de pestañas bueno aquí les estoy mostrando que es kimolache 07 950 un par 9.50 y el envío aquí ustedes pueden calcular para dónde quieren enviarlo bueno voy a poner como un ejemplo para méjico y aquí les doy a actualizar bueno aquí se actualizó internet al shipping envío internacionales 7 dólares por un par ahora lo voy a cambiar a dos pares actualizó aquí el carrito se actualizó también el shipping que es el envío internacional a 9 dólares por dos pares si le pongo 3 pares le pongo 3 pares le pongo actualizar el shipping o sea el envío internacional cambia a 10 dólares por tres pares de pestañas y si le agregamos este el cupón de descuento que es kimolaches le pones aplicar aplicación de cupón y aquí saldrá el cupón kimolache menos 2 dólares 85 que es el total sería 35 65 con un descuento de 10 por ciento y aquí encima como pueden ver el escritor que el envío internacional si tú compres más de 50 dólares el envío es gratis les pondré un ejemplo más o menos creo que era de 6 pares de 6 pares de pestañas voy a poner actualizar en un total de 57 dólares con el cupón de descuento menos 5 dólares 70 internal shipping sería free o sea 0 y un total de 51 30 dólares que sería el pago no y el envío sería gratis ok y aquí podemos proceder este para poner nuestros datos bueno yo voy a escribir cualquier cosa aquí sería el país y el país ustedes pueden coger para otro lugar depende de dónde que la ciudad y aquí el estado y aquí el estado de su país y aquí aquí sería el código postal un teléfono y un correo e-mail no que ustedes puedan verificar a la hora de yo enviarles y que salgan las actualizaciones y aquí están todos los datos y un total sería de 51 30 con descuento de 10% y el envío sería gratis aquí pueden pagar con Paypal o pueden pagar con tarjeta de crédito la tarjeta de crédito sería el número de adelante de la tarjeta la inspiración de la tarjeta que también está escrito creo que el mes y el año y atrás de la tarjeta creo que si no me equivoco son tres números que sería aquí los tres números cada tarjeta tiene tres números diferentes atrás y lo pondrían ahí y aquí sería en place orden order sería para poder hacer el pago o la orden o la orden bueno esto es todo espero que haya entendido un poco de cómo hacer su compra no se olviden de seguir el instagram de beauty kimochi y y y y y